Parece que se tomó la decisión. Alejandro Zendejas habría elegido al equipo de los Estados Unidos sobre su mexicano similar para él. Futuro. Al final del Club América. Formas de los, tri, y las barras combinadas y estrellas no les gustó. Este tipo de situaciones no son ajenas entre los dos gigantes del CONCACAF. Cada año hay jugadores que se inclinan una u otra selección. Dejando con el corazón roto a más de uno. Cinco jugadores de fútbol que han elegido Estados Unidos sobre México y ese González Michael Orozco. Ventura Alvarado Ricardo Pepi Edgar Castillo de hecho. La historia también ha sido al revés. El caso más reciente fue el Efraín Álvarez. Una de las perspectivas más avanzadas Los Ángeles Galaxy. Que optó por defender el verde. Blanco y rojo. Jonathan González. Un mediocampista recuperación que brilló con rayados Monterrey. Hace algunos semestres y tomó la decisión ir con los vecinos del norte. Aunque el mánager Santiago Baños y el propio Diego Coca buscaron convencer al exjugador de los rayos de Necaxa en los últimos días. Todo indica que sus esfuerzos no tendrán un resultado.